bienvenidos exploradores a un nuevo vídeo hoy estamos de visita en la laguna de yambo en el cantón de ambato cerca aquí está la carretera alterna para venir a este hermoso sitio es una laguna según tengo entendido que tiene aguas azufradas pero bueno a eso venimos a conocer a explorar a visitar nuevos lugares y lógicamente pues la idea es informarle a todos ustedes por si de pronto en un momento dado de sus vidas deciden hacer alguna travesía pues aquí es un sitio que ustedes deben de visitar y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es hora de invitarles a que cuando vengan acá a Ecuador, a la provincia del Chimborazo, provincia del Cotopaxi. Provincia del Cotopaxi, Cantón Salcedo, acá en la laguna de Llambo. Bueno señores, bueno señores, cordialmente todos ustedes invitados, espero que les haya gustado este video, lo he hecho muy especialmente para ustedes. Bueno, exploradores, hasta la próxima. Hasta la próxima. Su familia muy querida, su familia muy querida, su familia muy querida, muy especial, a usted Dios le pague por permitirme nuevamente estar en su casa. Fueron unos días maravilloso, pues Dios le pague. A ver, mi Dios le pague. A ver, mi Dios le pague. A ver, mi Diosito de mi parte, me alegra un montón. Como siempre digo, cada persona es un mundo, es una vida. Y lo que pasa es que lleguen siempre personas de todo, eso son experiencias, son conocimientos. Es una parte más que le alimenta a uno la vida, el conocer y el poder compartir con ustedes y aportar. Lo más importante es de que estamos aportando con un granito de arena para que ustedes cumplan sus sueños. Yo aspiro de que igual poder emprender ese mismo viaje y poder cumplir igual ese sueño que comparto con ustedes y de todo. Y en mi casa, mi hogar, mi familia, todos, todos, siempre están las puertas abiertas para todos los compañeros motociclistas, ciclistas, de todo, que vengan en esta ruta, que tengan en este recorrido y que tengan ese sueño. Espero poderles servir y darles el cariño y aportar en algo. No es mucho, es con mucha humildad, pero con mucho amor. Especial a la Michoac. Esto, Cladius Cameras, mi Dios te pague. Bueno, exploradores, llegamos hasta el final de esta ruta, de esta pequeña travesía hasta Lata-Cunga. Ecuador. Ecuador. Colombiana. Así, ya, Cladius Colombiana. Ya está muchachos, hasta la próxima y nos veremos.